La noche de los investigadores Es un proyecto que consideramos además estratégico Un proyecto en el que colaboramos junto con la Universidad de Extremadura En el impulso y el conocimiento de las vocaciones científicas Porque para impulsar un mejor futuro para todos y para todas Es necesario que la gente y las personas más jóvenes se involucren en el desarrollo científico Este año por primera vez y con una prueba inicial Hemos sacado fuera de los cuatro campus Tanto de Plasencia, Mérida, Cáceres y Badajoz A instalaciones de fuera de la Universidad Con el fin de facilitar y descentralizar las actividades Y de dar más visibilidad Entonces el objetivo final es que la sociedad Por decirlo así Pues vea y tenga idea de qué investigación y qué ciencia se hace en la Universidad De forma que se traslade un poco la importancia de potenciar y de fomentar la investigación Traer toda la Universidad al centro de la ciudad Y en un espacio como este que se ha convertido en muy poco tiempo El referente cultural y social de la ciudad de Badajoz Creo que ha sido todo un acierto como he dicho antes Y por supuesto está resultando un auténtico revulsivo entre los más pequeños y más pequeñas Porque tienen opción de participar al mismo tiempo de muchísimos talleres Está muy guay porque hay muchas cosas para hacer Porque tenía que levantar una garrafa entera de media a medio Con la mano y después había como una cuerda y tenía que ir levantando así Ha habido una actividad física que me ha llamado bastante la atención Que era en la que el globo pues al estar en contacto con el agua no se quemaba Era como una bola transparente y estaba como llena de electrones Y veíamos la fuerza de los átomos Y otra también de gafas, en plan, era una actividad con las gafas de realidad virtual Me ha sorprendido una que no sé cómo se llama Pero era como una caja con humo y le dabas un golpe Y salía como unos circulitos de humo raro, muy guay Sí, me está gustando mucho porque hay muchos talleres diversos Y el que más me ha llamado la atención ha sido el del skate room Porque lo puedes hacer en familia Y tienes que estar hablando con todos y te comunicas mucho Y nosotras está diciendo que si nos llama la atención ha sido el del skate room Acerca